Una de las imágenes del día A ver, póngala por favor Oye, pero no pudimos responder Tengo que sobrar mis piciadores Hay que mantener el programa, está bien, no somos fundación Pongo los 68.000 de... Oye, oye Ahí está, una de las imágenes del día Contreras y Andrade Precioso, ahí van caminando Le damos la gracia a la gente de CNN Que nos prestó esas imágenes Catalina Pérez Parece que va a ir Algo le va a llevar a la cana ¿Qué más tiene UG? A ver, póngale por favor Otra imagen del día Ahí está Ahí van caminando Ahí está El novio del año, Andrade, va a tener un vis-a-vis Trasladan a Contreras y a Andrade A la cárcel de Antofagasta Mara, ¿usted quiere decir algo? Hermoso Simplemente hermoso Yo quiero decir que a mí me encantaría Que hagan eso mismo Con gente, por ejemplo, que abusa de niños Pero que tiene 150 millones Para pagar una fianza La verdad es que Y quiero referirme al caso específicamente Específicamente porque me di Me di el trabajo de escuchar la audiencia De formalización De hecho, el tribunal accedió a mantenerlos en prisión preventiva Quiero decir que el daño El daño y obviamente las platas de la fundación No son 426 millones De hecho, según lo que me puedo enterar en la audiencia La fundación Democracia Viva Más allá de la formalización Ha tratado de devolver Entiendo yo que 294 millones de pesos Ha tratado de devolver Sí, de hecho La defensa Acompañó varios correos Donde se le pide a la fiscalía Que por favor Dejen devolver Aquello que no han utilizado Más allá De todos los errores Y eventuales delitos Que puedan existir Ahora A mí me llama la atención En general En la derecha Y en aquellos que están a favor De este texto Que no hagan lo mismo Para referirse A los más de 50 empresarios Que defraudaron al FIS Con más de 240 mil millones de pesos Que no digan nada Respecto a Álvaro Sallé Que ha hecho Está metido en un escándalo Por más de 68 mil O que no digan nada Por qué SMU Se benefició con la colusión de los pollos Por más de 53 mil millones Y solo pagó 2.600 millones En un acuerdo con el CERNAC Y que no digan absolutamente nada Respecto por ejemplo De lo que ha pasado Con el uso irregular E ilícito De las aguas del río Copiapó Por parte de uno De hecho uno de los beneficiarios Uno de los senadores Es un senador De la zona de renovación nacional No dicen nada Se refieren a este caso Que efectivamente es condenable Ahora Esta constitución Y quiero volver a la constitución Porque es lo relevante Para el domingo Esta constitución Giene incerteza Una de las incertezas grandes Que genera Es justamente Que no es un texto habilitante Lo hemos escuchado En el panel del frente El gobierno no va a poder hacer Lo que quiera Blablabla Y eso es verdad Y además quiero decir algo Esta constitución No asegura Ni le asegura No le asegura A los ciudadanos El ejercicio De los derechos sociales Que esta constitución Menciona Porque no los asegura Solo los reconoce Y en el caso particular Y en el caso particular De las mujeres No asegura La igualdad salarial Asegura solo El principio Y proscribe El principio De no discriminación Arbitraria Que existe Y que está vigente Aún hoy día Por lo tanto No es cierto Que sea un texto Que mejore Los derechos De las mujeres Y el quién Y el qué Lamentablemente El quién Ha sido Una de las Ha sido Una de las De los argumentos Para darles Que dar La ley Del aborto Vamos a hacer el rating Este se importa El rating Ahora No bajimos el rating Lo primero Que quiero decirle A la gente Es que la cala rubilar Que es lo más tierna Que hay Tiene En su constitución Ustedes pueden ver Todos estos papelitos Todos los rosados Son derechos Para las mujeres Que tierna Lo cual es fantástico Así que quiero decirle A todas las mujeres Que este es Un texto Que no Mire voy a hacer así A la suerte de la olla Le voy a mostrar uno Voy a buscar uno Voy a buscar uno Este me gustó A ver ese le gustó Cuidados Cuidados Mire que lindo Usted sabe que el 90% De las personas Que hacen cuidados Son mujeres Así es Entonces dice El derecho a cuidado La constitución Reconoce el valor Del cuidado Para el desarrollo De la vida De la familia Y la sociedad Artículo 13 El estado Deberá promover La corresponsabilidad Así como crear Y contribuir A crear Mecanismos de apoyo A acompañamiento A los cuidadores Y personas Bajo su cuidado Mujeres Sobre todo Le hablas a mujeres Que tienen un hijo Enfermo Que tienen un padre Enfermo Que se hace cargo El suegro Bueno Bueno Hoy día Esta constitución Les reconoce El gran esfuerzo Que ustedes hacen Y Luis Salazar Son muchos Los derechos De las mujeres Y a propósito Del qué Y el quién Ya me he cansado De contar esta historia Pero miren El tribunal constitucional Cuando decide Sobre el qué Lo hace Por la mujer No por la persona El quién El qué Que ha estado La intención que tiene Es abrir la discusión Ya no Ya usted Ya pues si usted habló Compadre Me toca terminar Ya Pero sin embargo Si alguien tuviera No, no estoy desinformando Estoy contando la verdad Usted hoy día Se ha pasado Fake news Hoy día Se ha pasado fake news Ya, pero voy a seguir Oye El hombre Retractación hoy día Ya, pero mire Para terminar Lo que quiero decir Es lo siguiente Se reconoce El derecho De la mujer Sobre ella Sobre su cuerpo Sobre su salud Eso es lo que hace El tribunal constitucional Y respecto Al qué Y el quién Sin embargo Si tuviéramos alguna duda Nosotros le propusimos A la izquierda Volver Al qué Volvamos Le pusimos los votos Ría a la mesa Y sabe lo que hizo la izquierda Votó en contra ¿Sabe por qué? Por dos opciones Uno O porque sabía Que esto no afecta Nada Y todo lo que nos están diciendo Al frente no es verdad O porque querían Boicotear el proceso Así que Señora Señor Con tranquilidad Castille los Ignacio Augusto Ignacio Augusto Quiero volver A la imagen del día Quiero decir que me parece Muy bien Que podamos ver Este tipo de imágenes Tenemos a una Ex autoridad de gobierno Que ha sido Hoy día Decretada con prisión preventiva Producto de una investigación A raíz de delitos Muy graves Pero tengo Otra imagen Del día Gonzalo Que no hemos visto Y que me parece Importante traerla Porque hoy día Hubo una Una acción importante Por parte de la policía Investigaciones A raíz de El fraude tributario Más grande En la historia De Chile 240 mil millones de pesos 55 empresarios detenidos Más de 240 mil millones de pesos Y se nos pasó Esta imagen Jimena Jiménez Que vota a favor Ella fue detenida En el marco En el marco de esta investigación Es empresaria Que defraudó al fisco Chileno Es parte De este fraude Por más de 240 mil millones de pesos Esta imagen Esta imagen me parece Tan relevante Como la del señor Andrade Que hoy día También fue ¿No es cierto? Detenido Por tanto Creo que es Es relevante Lo que está diciendo Ignacio Ahí está A ver Ahí está Jimena Jiménez Buen nombre Jimena Jiménez Partido Republicano Tras ser detenida Por mega fraude tributario Sigo siendo inocente ¿Tiene otra? A ver Siento Más de 100 mil facturas Falsa Felipe Ignacio Poch Yo apruebo ¿Quién es? ¿Otra de las personas? Otra de las personas Ahí está Apoyo Perfecto Yo apruebo Es de tu lado A ver A ver A ver Como va Mara Sobre 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 Con el trabajo Que hizo la PDI Servicios pues Esterna Pepe, 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 aguantame un poco Pepe, pepe, pepe Porque no sabemos cómo votó Yo apruebo convención No, no dice eso ¿Qué? ¿Convención constitucional? El primer predicito Yo apruebo convención constitucional A ver, 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 a ver Aguantame un poquito A ver, muchachos, estamos hablando de la desarticulación del mega fraude a servicio de impuestos internos más grande de la historia 240 mil millones de pesos 200 mil facturas falsas Una cosa de locas, a ver, Mara, seguí Gonzalo, nosotros al vivir en una sociedad Y por eso hacemos constitución Y por eso hacemos, o sea, una constitución y hacemos leyes Para que se respeten y que podamos vivir en sociedad Esto son una manga de delincuentes Están defraudando al FICO Son unos delincuentes Si defraudaron al FICO son unos delincuentes Me da lo mismo si son del Partido Republicano Si votaron apruebo Si votan rechazo Ahora votan a favor Me da lo mismo Al igual que cualquiera Quien sea que defraude al Estado Que cometa un delito Tiene que cumplir con la normativa Da lo mismo de donde venga Y si agarramos son 50 probablemente Encontremos de todo Lo cual encuentro terrible Pero así como que agarré una así republicana Que se haya presa Si se tiene que ir presa A mí me da lo mismo Pero lo que yo, o sea Lo que quiero que quede claro Es que tenemos que condenarlo Venga donde venga Lo que es penca Intelectualmente y políticamente Es que tratemos de darle sectores A un caso como este Ahí está Camila Camila Póngame la full Teniente Dice Esto lo publica hace dos horas atrás Un tiempo atrás De la tercera Ayúdanos a compartir Dando retuit La petición del gobierno Al oficialismo Por el tema del mega fraude La secretaria de comunicaciones Le envió un tweet De la ministra Camila Vallejo A los presidentes de los partidos Ya los parlamentarios oficialistas Les pidió que lo difundieran Para resaltar el caso En medio de la contingencia A ver Pepe Toro Carlos Sosa Carlos 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 Yo publicé el mío propio No pueden ir a mirar No tengo ningún problema No 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 Pero Carlos Carlos Pero mira A mí me parece que Que Yo estoy de acuerdo Yo le he dicho Permanentemente A mí me parece que El aprovechamiento político Frente a hechos De estas características Que lesionan Las bases constitutivas De una sociedad Razonable Y racional No es la forma Yo no voy a Yo partí diciendo Cuando iniciamos el programa Que yo no Yo no voy a jugar El aprovechamiento De cargar el partido Republicano Porque además Están siendo imputados Tendrán que ser investigados Tendrán que ser sancionados Si se demuestra Pero a mí me parece Que aquí El problema es otro El problema es que Yo sí le reprocho a la derecha Es que cuando se discute Respecto de normas Que habiliten la fiscalización Que levanten el secreto bancario Que permitan perseguir Fraudes tributarios Permanentemente dice que no El secreto bancario Es más sagrado Que el santo grial En este país Y efectivamente Este tipo De O sea Un esquema de defraudación De 200 mil Facturas falsas Por 240 mil millones Que funciona durante 6 años Es porque Las capacidades De fiscalización Y las normas Que tenemos son insuficientes Pero además Es evidente que Y yo vuelvo al texto Para este domingo Que los marcos constitucionales En estas materias Sí son relevantes Y cuando un texto Constitucional Garantiza El derecho De evolución Por gasto Que es una de las Triquiñuelas Clásicas De planificación Tributaria Cuando Cuando genera Una supuesta Un beneficio tributario En contribuciones Que es súper excepcional Pero que va a matar El fondo común municipal Entonces En materia tributaria Este es un texto Que va a generar Una crisis En nuestro país De desfinanciamiento crónico Y que además Va a seguir Va a avalar Las prácticas De la tremenda Industria De la ilusión De elevación tributaria Que ha quedado a la vista Con las últimas cifras Que se han entregado Hace menos de una semana atrás En que queda claro Un dato Que en el servicio Sabíamos Pero que hoy día Se verifica Que es que Elevación de impuestos A la renta Está en el 51% Y que Elevación en IVA Está cercana al 20% Y que hoy día No hay herramientas Para combatir Ya voy con ustedes Tengo que soloar Mis auspiciadores Aguánteme un poquito Katy Carla Aguánteme un segundito Se me está yendo el programa Tengo que soloar Mis auspiciadores La verdad que ha sido Un programazo Más de 70 mil personas Ya lo he visto en internet En todos los canales regionales Un despliegue En distintos canales A lo largo de todo Chile Afuera también Katy Carla Mara Sí Yo después Si se puede Yo puedo decir Hay libre expresión En este país Puedo decir Lo que quiera decir Me imagino yo No nos censurarán ¿Me permite un segundo? Se ha dicho mucho Que esto no es un plebiscito Respecto a los gobiernos Oye Si los propios Que dicen eso Son los propios Los propios Frentamplistas Si sale Diego Ibañez Diciendo que en realidad Esto es una agenda Retrocede la agenda El gobierno Si gana la favor Entonces No digamos cosas Que al final del día Las contradicciones Vienen de su lado Diego Ibañez El que precisamente Plebiscita este tema Perdona Carla Me queda Se me está yendo el programa Ordenemos No ordenemos Se me está yendo el programa Sean precisos con sus ideas Por favor Se va el programa Y que lindo recordar A mi me gusta recordar Arqueología Nuestra escala de valores Y principios Y principios Dista de la generación Que nos antecedió Que ahora nos ha Giorgio Jackson Y la generación Que salió a protestar En el estallido social Y le cae un video Rondando por ahí Tiene un mentón De esas personas Hoy día Imputados Presos Acusados Y demases Entonces la pregunta Que uno se hace es Recordemos un poquito Esta historia ¿Sabe cómo partió? Con una denuncia De un medio A la que contestó Efectivamente Catalina Pérez Que era un problema Entre dos hombres adultos Y que no la metieran En este forro Segundo Camila Vallejo Y el ministro Montes Dijeron Es un descriterio político Búsquelo Búsquelo En las redes sociales Después No tengo información Después No Si la subsecretaria Sí Subsecretaria para afuera Subsecretaria que ahora dice Que sí le entregó La información Al ministro Montes Entonces ¿Qué tenemos? A un segundo piso Con Miguel Crispi Que está de imputado O un ministro Montes Que está desmentido Por su ex subsecretaria Tenemos La duda Absoluta De quién dice La verdad En uno de los ministerios Más importantes De este gobierno Y lo más grave Que no ha salido Lo suficiente Y que a mí me gustaría Preguntarle al panel Del frente ¿Qué opina? Tenemos un mensaje Donde Una dirigente De revolución democrática Dice Estoy viendo el tema Con Manuel De la factura Por pagar a democracia Viva A la campaña Manuel no cachaba El contexto De la situación De Antofa Y me plantea Que es súper Delicado Recomienda Recomienda Bajar Esa factura ¿Qué significa esto? ¿Significa que las platas De los campamentos Se fueron a pagar Campañas de revolución Democrática? ¿Eso es lo que nos vamos a encontrar? ¿Y hasta qué nivel Estamos hablando De involucramiento En la moneda? Muy breve Yo le voy a dejar La investigación A la fiscalía Que por lo visto Está haciendo bien la pega Le voy a dejar Las investigaciones Administrativas A la Contraloría Y a mí me parece Muy evidente Que quienes son De partidos De oposición No estén de acuerdo Con la gestión Del gobierno Y me parece razonable Que ella critica Pero este domingo Yo no voy a llamar A que nadie se joda No voy a llamar A que castiguen a nadie Voy a llamar A la ciudadanía A votar un texto Constitucional Y a votarlo En función de que Tengamos un proceso Que permita Seguir avanzando En profesionalización democrática Y que no Aprovemos una constitución Retrógrada Una constitución De ultra La castitución A la que La ultra centro de derecha Se ha puesto De vagón de corte Usted sabe Que el presidente Se ha dado Mil volteretas Cambia de opinión A cada rato Respecto a un tema Pero sabe que Todo Todo El oficialismo Se dio La voltereta olímpica Porque hoy día Defienden La constitución De los cuatro generales Defienden Quedarse igual Como estamos hoy día Usted tiene la posibilidad De cambiar esta realidad Usted lo puede hacer Solo con su voto Muchachos Les doy las gracias Por el capítulo Del día de hoy Nos tenemos que ir Muchachos Les doy las gracias A todos Les doy las gracias A todos Absolutamente en vivo Que irá a pasar El lunes Programa Se viene con todo Recuerde El domingo Ir a votar Está tirando Lorca tiró la constitución Ya nos vemos el lunes Que estén muy bien Chao El domingo El domingo El domingo